¿Qué es el Banco de Desarrollo de América Latina? El Banco de Desarrollo de América Latina es un banco que ayuda a los países a realizar operaciones para el desarrollo. También es uno de los bancos mejores calificados en la región, de hecho es uno de los más grandes, tiene un capital bastante amplio. El Salvador va a empezar a formar parte de CAF, con lo cual inicialmente ellos se llamaban la Caja Andina de Fomento porque fueron formados por una serie de países del área andina de Sudamérica y se llamaron Caja Andina de Fomento como tal. Luego pues a partir de algunos años se empezaron a llamar como Banco de Desarrollo de América Latina y sus siglas sigan siendo la misma. Así que cuando los televidentes puedan ver CAF o Banco de Desarrollo de América Latina pues se refiere a la misma institución. Entonces El Salvador en el mes de diciembre, si tú tal vez lo recordarás, Moisés yo viajé a Colombia donde era el directorio ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina y presenté la solicitud de El Salvador para formar parte del Banco de Desarrollo. Así que ya hemos ratificado en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa ratificó el convenio como a nivel país para formar parte del Banco de Desarrollo. Así que esta semana, entre jueves y viernes, estarán desarrollando el presidente Sergio Díaz Granados y el vicepresidente Cristian Asinieli, estarán desarrollando una visita a nuestro país para conocer más de cerca pues algunos proyectos. Lo interesante de esto, Moisés, es que el Banco de Desarrollo de América Latina viene a diversificar las matrices de financiamiento que nosotros hemos tenido. Si hay un problema que ha tenido El Salvador en el pasado, es la concentración de fuentes de financiamiento. De hecho, si tú recuerdas, tal vez antes el BESI no lo escuchaba demasiado en la matriz de financiamiento de El Salvador, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ha sido hasta la llegada del presidente Bukele que nosotros empezamos a ampliar cartera de operaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Al igual que mantenemos con nuestros socios, digamos, más longevos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que con esto diversificamos la matriz. Creo que es también una de las soluciones que siempre ha estado esperando la finanza pública de El Salvador. Eso, diversificar tu matriz de financiamiento, abarata el costo de los préstamos o de las operaciones a las cuales tú tengas acceso. No es lo mismo emitir en el mercado internacional de bonos que ir con un organismo multilateral. Mientras en el mercado internacional de bonos encuentras tasas entre 5 y 6, normalmente cuando el mercado está normal. En los multilaterales puedes encontrar tasas de 2, 3, 1, 5, depende de qué tipo de operación estés estructurando. Con periodos de gracia. Con periodos de gracia y periodos mucho más largos porque normalmente los bonos se emiten a 10 años como tal. Pero en estos casos las operaciones con los multilaterales normalmente son a 25 años con 5 años de gracia. Así que nos alegra mucho que esta semana vayamos a recibir la visita. Lo importante de esto es que muchos más socios internacionales están poniendo la confianza en El Salvador. Así que esto viene a formar parte de la estrategia de saneamiento de las finanzas públicas. Que como yo te lo explicaba al inicio de este año, pues es una de nuestras prioridades para el año 2022. ¿Por qué? Porque el presupuesto se ha formulado también con esa visión. Y ya formulamos un buen presupuesto con una brecha sumamente, digamos, pequeña comparada con las que se solicitaban para años anteriores. Hay que recordar que redujimos un 62% del año pasado hacia este año en materia de brecha presupuestaria. El año pasado eran más de mil millones. Este año solo son 498 millones lo que hemos solicitado como parte de la brecha presupuestaria. Así que si ya tenemos la formulación de un año bien estructurada, pasa ahora la estrategia por diversificar nuestras matrices de financiamiento. Y posteriormente, pues empezar a dar los primeros pasos con nuestro plan de manejo de la deuda de corto plazo, mediano y largo. El CAF que se formó en el año 1960, 61, si no mal recuerdo, su sede administrativa está en Caracas. También tiene operaciones, bueno, también tiene la sede de la presidencia, está en Panamá. También hay otras sedes regionales como en Colombia, en Perú. También en El Salvador estamos a la espera también de poder abrir una sede para nuestro país. Panamá tiene también una oficina desde donde, de hecho, desde donde está despachando, hasta según entiendo, desde donde está despachando, pues, el presidente de la corporación como tal. Pagaderos en siete años, Moisés. Pagaderos en siete años que te entregan un cupo para operaciones de cuatro a uno de capital. Es decir, cuatro porciones de tu participación son entregables en operaciones al desarrollo. Es decir, autofinancian, autofinancian, si tú los quieres ver de alguna forma, todas las operaciones de desarrollo a las que tú vas a entrar. Además de que no se paga de entrada, es una cuota pagadera en siete años. Es decir, y con el pago de la primera cuota tú tienes acceso ya al financiamiento como miembro pleno. El Salvador es el primer país, y esto es importante. Nosotros pudimos haber entrado con dos millones, y el Banco de Desarrollo de América Latina lo hubiera aceptado completamente. Pero hubiéramos entrado no como miembro pleno del banco. Entonces, no hubiéramos, o hubiéramos tenido acceso, pues, si suscribimos dos millones de dólares, por ejemplo, dos millones de dólares, tendríamos acceso a ocho millones de financiamiento. ¿Qué puede hacer un país con ocho millones de financiamiento? Nada, no mucho. El presupuesto general de la Nación del Salvador es de siete mil novecientos millones. Siete mil novecientos millones. Y en siete años, digamos, ¿cuánto será el presupuesto? Entonces, es fácil incorporar, creo yo, sesenta y cinco millones cada año, para ir pagando las cuotas que son en siete años como tal. Ahora bien, al BESI cuando entramos tuvimos que pagar una cuota de capital. En mil novecientos sesenta y uno, en el Banco Mundial nosotros pagamos una cuota también. En el BID nosotros pagamos nuestra participación. O sea, no puede ser parte de un banco de desarrollo y pretender obtener todos los beneficios sin realizar aportes necesarios al capital. ¿Para qué sirve este capital del banco? Para poder ir a buscar financiamiento y que este sirva de soporte, de soporte o como garantía para los entes que le prestan al Banco de Desarrollo de América Latina tengan una garantía de repago, pues. O que digan, bueno, tienen un patrimonio que les da, nos da la garantía a nosotros que ellos nos podrían pagar en algún momento si es que se atrasan con las cuotas. Entonces, para eso sirven y en todos los organismos multilaterales. O sea, como dicen en Not Free Lunch, nadie te va a regalar nada de nuestros problemas, tenemos que empezar a resolverlos. Pero evidentemente cada una de las estrategias tendrán también una implicación en materia de recursos. No hubiéramos tenido ninguna necesidad de que este gobierno tuviera que suscribir, si hubiera aportado por completo. Solo los robos que se han tenido en los hospitales, ahí todavía creo que está huyendo un señor español que construyó el hospital de San Pedro en Usulután, si tú lo recuerdas, Reza, algo así se llamaba el caso, era un caso medio complejo. Al final, pues, el constructor que era de origen español, según entiendo, todavía sigue huyendo y no se ha logrado, pues, capturar, no se ha logrado dilucidar. Entonces, solo con todos los saqueos históricos que se realizaron en este país, Moisés, nosotros no tuviéramos necesidad de seguir buscando nuevas fuentes de financiamiento. Me encantaría que poder tener esos recursos que los gobiernos de ARENA y del FMLN se robaron y poder aportárselos de manera directa al Banco de Desarrollo de América Latina o poder también suplir algunas necesidades que tiene nuestra población, todas las necesidades de infraestructura. ¿Por qué crees que vamos con CAF? Porque nuestros ingresos tributarios, hoy por hoy, no son suficientes para darle el impulso económico que nuestro país necesita. Entonces, cuando tú te encuentres en una situación de esas, tienes que ir a buscar financiamiento. Si no, como dije, pues, nosotros tomaríamos los recursos y los aportaríamos. Otros países lo hacen así. En El Salvador nos sorprende a veces que nosotros hagamos inversiones importantes, pero en otros países es totalmente normal, es la norma. Así que, esta es la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de El Salvador y definitivamente es el camino correcto. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, opción. Nosotros no solo tenemos un plan de contingencia. Ahora bien, no es por las condiciones específicas del FMI. Si quien ha ido a buscar un acuerdo con el FMI ha sido el presidente Bukele y este servidor. O sea, no es que el FMI nos vino a buscar a nosotros y nos obliga, como dicen algunas personas. Nosotros entendemos que El Salvador se encuentra incrustado en medio del hemisferio occidental y los organismos de financiamiento del hemisferio occidental normalmente en ellos tienen mucho peso lo que el FMI diga de ti. Entonces, es un tema más de prestigio. Y yo se los he dicho al FMI, la fuente del problema financiero de El Salvador o el problema de financiamiento de El Salvador, digamos, está suplido. Nosotros siempre hemos tenido acceso a fuentes de financiamiento. El BID nos ha entregado operaciones, recién aprobamos, si tú recuerdas, Moisés, las operaciones de primera infancia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso se dio, si no mal recuerdo, en septiembre del año pasado. Que decían que estaban cerradas las fuentes de financiamiento para El Salvador y el Banco Mundial aprobó básicamente 500 millones en operación para El Salvador. Banco Mundial y BID, 100 del BID y 500 del Banco Mundial. En septiembre del año pasado, con la nueva asamblea, con toda la configuración nueva que tiene el país, los organismos internacionales siguen confiando en nosotros. Ahora bien, como dije, nosotros siempre hemos creído que con el FMI tenemos que conversar y llegar a acuerdos. Ellos proponen, por ejemplo, un ajuste de un 4% del BID para nuestras finanzas públicas en los próximos tres años y ellos no te dicen qué medidas vas a tomar. Ellos te sugieren algunas y tú puedes sustituir algunas de esas medidas y decirles, ellos me dijeron a mí, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho y ellos creo que lo tienen sumamente claro. Me dijeron, ministro, les recomendamos que incremente el IVA en dos puntos porcentuales. Y mi primera respuesta fue, señores, esto no está ni nunca estará en la mesa de negociación mientras yo esté al frente. Y eso es lo que, entonces me dijeron, bueno, está bien, no se preocupe, no incremente el IVA, pero ¿de dónde va a sacar el dinero entonces? Esbozamos una serie de medidas, 1.6 por el lado del ingreso y 2.4 por el lado del gasto y le dijimos, bueno, aquí están el 4% que ustedes han sugerido. Y eso es básicamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces no se trata de satanizar ni de glorificar a uno ni al otro. Entonces son condiciones que ellos te dicen, le sugerimos que haga esto, pero si tú no estás dispuesto a hacer eso o crees que no le conviene a tu economía, porque ojo, Moisés, ese es otro de los temas, quien conoce el desempeño y las características de tu economía, de tus finanzas públicas, eres tú. El responsable de la dirección de esas políticas públicas eres tú como funcionario público. Entonces eres tú quien debe decidir qué hacer o qué no hacer, qué le conviene al país o qué no le conviene al país. Porque el mandato del presidente Bukele no es seguir X o Y instrucción o recomendación, es hacer lo mejor para El Salvador. Entonces en ese sentido pueden venir nuestros buenos amigos de los organismos multilaterales y nosotros escuchamos sugerencias, pero vamos a hacer aquello que realmente beneficie a la población y que le dé las soluciones que el país necesita. Entonces en ese sentido con el Fondo Monetario nosotros tenemos un diálogo franco con ellos y no estamos... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El viernes pasado nos reunimos, nos hemos seguido reuniendo todos estos días, mi equipo técnico ayer y hoy, hemos tenido una asistencia técnica con ellos. Nosotros hablamos con los organismos multilaterales básicamente todos los días. Estamos negociando con ellos parte del acuerdo IFF, nos sentamos el día viernes para establecer algunos temas que todavía estaban pendientes, si este viernes pasado, todas las semanas tenemos una llamada con ellos, todas las semanas. Entonces, y no se trata, Moisés, de preponderar a un socio sobre otro. Cada uno tiene distintas características. El financiamiento del Fondo Monetario Internacional es para ciertas operaciones o para ciertas áreas. Por ejemplo, ellos lo primero que ofrecieron es el financiamiento del bono 2023. Nosotros tenemos ofrecimientos para el financiamiento del bono 2023, pero, por ejemplo, si tú vas con el Banco Europeo de Inversiones, ellos te van a decir, no, nosotros financiamiento de bonos no damos. Entonces, cada multilateral tiene una línea de acción. ¿Qué es lo que ha pasado? En El Salvador, las administraciones hacendarias del pasado jamás encontraron una forma de separar la naturaleza de estas fuentes de financiamiento y encontrar cuál era el mejor mix que te permitiera que tu promedio de tasa de interés y tus condiciones de repago sean las mejores. O sea, tu promedio. Es decir, porque si tú te vas para hacer infraestructura, tú ves que CAF o el BESIE son mucho más rápidos en infraestructura de carretera. Pero si tú te vas con temas de conectividad digital, el Banco Interamericano de Desarrollo también te ofrece muchos temas de conectividad digital, al igual que el CAF. Si tú te vas con el Banco Mundial, sus operaciones están más enfiladas hacia el área social. Entonces, yo tengo que encontrar la forma adecuada de hacer una matriz en la que la naturaleza de los multilaterales y las condiciones de cada uno de ellos se acoplen a mis necesidades y me permitan tener mejores condiciones de repago. Porque ese ha sido el problema. En el pasado contratamos fuentes caras de financiamiento y además no las diversificamos, las concentramos. Mercado Internacional de Bonos y dos organismos multilaterales. Y hay que parar de contar. Esa era la fuente de financiamiento de El Salvador. No teníamos bancos privados haciendo ofertas. ¿Por qué? Porque parecía que les gustaba contratar con X o Y. Entonces, nosotros hemos diversificado y democratizado esa oferta de financiamiento para El Salvador, lo cual va a mejorar las condiciones de nuestras finanzas públicas. No, es que ellos nos han ofrecido el financiamiento para pagar el vencimiento del bono 2023 del próximo año. Igual que nos lo ha ofrecido varios organismos multilaterales. Hay dos en específico que todavía no los puedo revelar porque no hemos decidido con quién. Pero el fondo desde un inicio lo ha dicho, ellos nos ofrecieron para eso. Y además de eso, pues también hay bancos privados o podríamos optar por la emisión de otro tipo de operación. 2020, así empezaron. O sea, lo del riesgo de liquidez de El Salvador no es un cuento que empezaron a vender a algunos personajes desde ahora. O sea, el riesgo de liquidez, revisemos las portadas de los periódicos. El Salvador tiene riesgo de liquidez marzo 2020, después septiembre 2020. Luego, marzo 2021 volvieron a decir que teníamos riesgo de liquidez. Septiembre 2021 volvieron a decir que teníamos riesgo de liquidez. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El default y el colapso de las finanzas públicas y la economía salvadoreña solo vive en la pequeña mente retrógrada de dos o tres personajes que están esperando que el país falle. Pero eso no va a pasar. Mira, es tan simple, Moisés. Yo le decía a alguien, con un simple análisis, el servicio de la deuda de El Salvador para este año son un poco más de mil millones de dólares. Es imposible que no recaudemos. Solo en enero recaudamos 602 millones de dólares. Solo en el mes de enero. En un mes recaudamos 602 millones. Entonces, llegar a un escenario de default. Solo en recaudación, más las operaciones de crédito que puedes hacer, recortes en el gasto y todo. Solo en la mente pequeña de alguien puede caber que tú no vas a recaudar mil millones de dólares y vas a poder pagar tu deuda normalmente. O sea, no es algo. En un presupuesto de la nación. Yo sé que cuando hablamos del presupuesto de una empresa o cuando hablamos del presupuesto familiar y hablamos de un vencimiento de 800 millones, cualquiera se alarma. Pues, pero de verdad, en el presupuesto de un país, de una nación, eso es normal. Son operaciones normales. Costa Rica debe 26 mil millones de dólares. Hay que recordar que ahorita están en elecciones. No, es que el acuerdo, una cosa son los anuncios, Moisés. Y hay que recordar algunas cosas, ¿no? Tú llegas a un acuerdo con el personal del fondo. O por lo menos así le dicen, acuerdo con el personal del fondo. Después vas al directorio, vas a los departamentos, cuando regresan de los departamentos, perdón, pasan al directorio. Después del directorio viene ratificación y después afirman. Pero mientras tu congreso, en este caso de El Salvador, la asamblea legislativa, no haya aprobado las medidas o la suscripción del acuerdo, porque hay que recordar que las medidas incluyen muchas leyes y esas leyes no son competencia del Ejecutivo. Entonces, por eso es que pasan a ratificación a los congresos como tal. Entonces, cuando lo ha ratificado el congreso, entonces se puede decir que el acuerdo está en firme. Pero en Costa Rica lo que ha habido hasta el momento ha sido un anuncio y muchas de las medidas que se acordaron con el personal del fondo han tenido reticencia y hay que ver cómo va a quedar pues la nueva configuración política. Hay que recordar que ellos van a una segunda vuelta y no ha habido hasta el momento eso. No hemos sufrido, en los días recientes no hemos sufrido ninguna reducción en la calificación de riesgo, Moisés. Quiero recordar algo bien clave. Yo creo que cuando estuve acá, en la última entrevista tú me hacías la misma pregunta, que sí que había pasado con Moody's. Y yo te dije, con Moody's no ha pasado nada. Hubo un sitio, en un sitio, que se llama Inves.com, que dijo que Moody's había reducido la calificación de riesgo y por eso el presidente había subido como un meme, porque nos interesa poco. Y la verdad sí es cierto, si es un fake news, ¿por qué él debería de tener interés para mí como autoridad de la República? Ningún interés. Entonces, esa es noticia fake, no ha existido ninguna reducción en los días recientes y todas las calificadoras de riesgo mantienen la categoría para El Salvador. Como dije, Moisés, el presupuesto general de la Nación son 7.900 millones. Si tú comparas, dividamos 65 entre 7.900 millones y de verdad que es un costo marginal para el tipo de operaciones que el Banco de Desarrollo de América Latina también desarrolla en favor de los pueblos. Moisés, yo quiero recordarte que en el presupuesto general de la Nación y también en el presupuesto del INAPB ya está contemplado el FEFE. Entonces, la ley que otorga beneficios a los veteranos amarra de una u otra forma una fuente de financiamiento fija. Entonces, los beneficios, el Instituto Nacional de Administración de Beneficios para los Veteranos, que se llama INAPB, se financia con la partida que ingresa directamente del FEFE. Entonces, desfinanciamos un programa de otorgamiento de pensiones que es una reivindicación histórica. Entonces, por eso es que no se ha tomado acción con eso. Totalmente, nosotros hemos, el jueves pasado estuvimos en la Fiscalía General de la República, hemos presentado ya más de 644 millones dentro del plan anti-evasión. El plan anticontrabando ha llegado a 28. Solo el jueves pasado presentamos 5.6 millones más, eran solo tres casos. Habían tres personas naturales, básicamente. La mayor porción de los presuntos delitos de evasión fueron cometidos por una persona natural que se dedica a la compra y venta de frutas y verduras, importa frutas y verduras al país, y se presentó por 3.6 millones de dólares presuntamente evadidos. Así que, el plan anti-evasión continúa. Hemos, como dije, recuperado o ya identificado, entre recuperado y identificado del plan anti-evasión, 644 millones, 144 casos han sido presentados, 144 avisos han sido presentados a la Fiscalía General de la República. Tuvimos una reunión con el señor Fiscal General el día de ayer para continuar viendo algunos pasos para el avance en materia técnica de estos casos de evasión fiscal y que también oxigenen la caja del Estado, porque no es justo, Moisés, que mientras la mayoría cumplimos con todos los requisitos tributarios y pagamos nuestros impuestos a tiempo, existan dos o tres empresarios que por creerse más vivos que los demás estén dejando a nuestra población sin las soluciones que necesitan, porque al final no es dinero el que nos roban, nos roban los proyectos, realmente nos roban educación, nos roban seguridad, nos roban salud. Eso es lo que pasa cuando alguien no cumple con todos sus impuestos. Nosotros hemos proyectado el presupuesto general de la nación, que es lo que a mí me compete como tal, con un crecimiento de un 2.4. El Banco Mundial y Cepal dicen que vamos a crecer más o menos un 4%. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer un 3.2%. Entonces, para mí, creo que vamos a superar incluso todas las expectativas, o sea, las del Banco Mundial, las de Cepal y también las del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que para este año se había previsto más o menos un crecimiento de un 5%. Entonces, nosotros le dijimos, nosotros tenemos un plan de acción para poner en marcha nuestra política fiscal en pro del crecimiento económico de El Salvador. Y así se hizo el año pasado. Este año, Moisés, hemos dicho lo mismo a los organismos multilaterales. Les decimos, es cierto, ustedes tienen la razón, digamos, a nivel de proyecciones, pero nosotros también tenemos un plan de acción porque ellos consideran lo que los economistas pues tienden siempre a llamar como escenarios pasivos, o sea, sin que haya una decisión política de por medio para orientar el crecimiento económico. Y en el caso, pues, de El Salvador, el presidente Bukele, si es un presidente que toma decisiones, es un presidente que se ocupa de su trabajo y que constantemente, tú lo ves, realizando anuncios que benefician la economía de nuestro país. Hace poco anunció los 10 impulsos económicos. Esos 10 impulsos económicos van a apuntalar el crecimiento del 4% que dijo Cepal que vamos a tener. Y evidentemente, si nosotros inyectamos recursos para el crecimiento económico, nuestras proyecciones siempre van a tender a variar. Así pasó el año pasado, el año 2021. Esa fue la historia. Nosotros íbamos a crecer un 5%, pero crecimos un 10.3% y el mismo FMI como expectativa, porque todavía no hemos cerrado las cifras. Solo el último trimestre del año pasado, nuestra economía creció 11.7%. Crecimiento real. El último trimestre. El último trimestre. 11.7%, perdón, el tercer trimestre. El tercer trimestre. El tercer trimestre. Es decir, de junio a septiembre. Creció 11.7%. Al final, eso nos está indicando, empíricamente nos dice, es probable, es probable, que superemos el 10.3% cuando cerremos diciembre. ¿Por qué? Porque yo veo la recaudación de este mes, que a mí me pagan en enero, me pagan el IVA de diciembre. El IVA es un indicador económico empírico. Entonces, cuando yo veo que he recolectado 123 millones más que el año pasado, es decir, crecí un 25% más, y casi 100 millones más de lo que yo mismo había proyectado. Entonces, eso a mí me está indicando que sí podemos llegar incluso cercanos al 11% de crecimiento empírico. Como dije, todavía hace falta cerrar y esperar las cifras del Banco Central de esa reserva, que se anuncian, pues, en el primer trimestre del año. Es decir, a finales de marzo estaríamos sabiendo cómo cerramos el año pasado por completo ya con todas las cifras. Bueno, evidentemente la tasa de inflación, Moisés, nosotros debemos ser bien sinceros, y yo siempre digo que yo no oculto cuando nosotros tenemos un problema, nunca lo oculto, es nuestra responsabilidad resolverlo. Pero el problema de la inflación es un tema que no depende de nosotros de manera directa. ¿Por qué digo esto? Nosotros no tenemos la capacidad de emisión o no emitimos moneda en El Salvador. Tenemos arrastrados lo que les sucede al dólar. Correcto. Entonces, nosotros dependemos de la política de emisión de moneda de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, de la FED. Entonces, nuestras herramientas solo están limitadas a la política fiscal. ¿Qué hemos hecho para soportar ese gasto de la inflación? Los incrementos del gas propano los hemos absorbido totalmente nosotros como gobierno. Cuando llegué con el fondo de estabilización por 20 millones a la Asamblea Legislativa el año pasado para el tema de gas propano o gas licuado de petróleo, muchos me criticaron y me dijeron, ministro, ¿por qué está gastando los fondos públicos en algo que no van a poder controlar? La inflación así dejenla y no sé qué. Pero nosotros sabíamos que iba a golpear la economía familiar. Y sabemos que le está golpeando. Pero los efectos, Moisés, todavía fueron mucho más fuertes si nosotros no siguiéramos absorbiendo el incremento al gas licuado de petróleo. Hemos dado descuentos en varias estaciones de servicio para el tema de combustible. Además de eso, hemos ido a hacer inspecciones para que no haya incrementos indiscriminados de precios. El ministro de Agricultura se dio a la tarea de revisar. Si tú recuerdas cuando se habló de un alza en los productos lácteos, entonces ha empezado a bajar también el precio. Pero también debemos ser muy sinceros y nosotros no controlamos la economía mundial. El precio del petróleo está influenciado actualmente por las tensiones políticas o las tensiones de una eminente guerra en Ucrania y la participación que tienen Estados Unidos y Rusia en ese conflicto como tal. Entonces, ahí está influenciado por esas tensiones geopolíticas que no dependen del Salvador porque nosotros no somos productores de petróleo. Nos encantaría. Ahora bien, nosotros estamos ya implementando estrategias para que la dependencia del petróleo sea cada vez menos en nuestro país. ¿Por qué digo esto? La introducción de automóviles eléctricos en El Salvador debe de ser una de las prioridades para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos productor del recurso principal con que se mueven los autos que actualmente tenemos. Y los costos de mantenimiento y los costos de operación de la flota vehicular del país, de los sectores privados, públicos y todo, son muy altos en ese sentido porque no produces tu propio combustible. Entonces, países como Venezuela, Irak, Arabia Saudí, que son productores de petróleo, pues se pueden dar el lujo de mantener este tipo de vehículos porque ellos producen su combustible. Entonces, nosotros tenemos que transitar. Ahora bien, esa matriz de consumo no se cambia de la noche a la mañana. Nosotros estamos y hemos echado adelante, hemos ayudado a la economía familiar también el año pasado. La inflación no empezó el fenómeno ayer, ni hace dos meses. O sea, es un fenómeno que ha estado en 2021 en toda la economía mundial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A medida se agrava el problema en la economía estadounidense. Por ejemplo, estaban hablando que recientemente alcanzaron 30 mil trillones, que es el máximo histórico de la deuda pública de Estados Unidos. Entonces, mientras los problemas se agravan en el tema de la inflación, en las economías más grandes, pues van a ser más perceptibles también en las economías más pequeñas. Tenemos planes de acción y estamos con políticas anticíclicas. Pero hay factores que, como dije, no dependen totalmente de nosotros. Bien, cuando tú emites un bono, digamos, en el mercado internacional, por ejemplo, ya entiéndase Luxemburgo, Londres, Nueva York, depende de donde tú quieras emitir. El Salvador normalmente emite en Nueva York y Luxemburgo. Tú, como inversionista, solo puedes acceder a comprar ese bono si tienes un corredor de bolsa. Y tienes, en el caso de El Salvador, si no mal recuerdo, son 10 mil dólares la compra mínima para que un corredor de bolsa te vaya y te compre, digamos, parte de ese bono para ti como inversionista privado. Entonces, en la red Liquid, que es una red mucho más democratizada y que no está centralizada, los bonos tienen un acceso de hasta 100 dólares. O sea, y lo puede comprar cualquier persona sin la necesidad de un corredor de bolsa. Y puedes descargar tu app y todo. Los bonos van a cumplir con toda la normativa de los mercados financieros. Se van a inscribir en la bolsa, se va a cumplir con todos los requisitos de KYC, se va a hacer todo el due diligence para los dineros que entran de los compradores, se van a verificar los flujos de efectivo y también los historiales de estos compradores. Y esto democratiza, digamos, quiénes son los compradores de ese bono. Ya no son los grandes inversionistas y grandes tenedores o los grandes bancos de inversión, sino que hay acceso a mucha más gente. Entonces, esa es una de las características. Dos, provee un financiamiento más barato. Vamos a nosotros a emitir a una tasa promedio del 6.5%. Y es también una nueva forma, porque hoy por hoy los bonos solo recibían pagos en monedas duras. Es decir, en dólares, euros, yenes, yuanes. Pero tú tenías que emitirlo y luego hacer una operación de SWAT para convertirlo a la moneda de tu país. En el caso de los bonos Bitcoin, la ventaja que tienen también es que aceptan pagos en criptomonedas Bitcoin. Como tal, en Bitcoin. Entonces, esto da acceso a un mercado de capital. Creo que ahora ya el Bitcoin ya superó la capa de 1.200 billones de dólares. O sea, es un mercado sumamente amplio. Entonces, al traer todos esos flujos de efectivo y recibir este tipo de flujos de efectivo, lo que haces es que tienes mayor probabilidad de venta y mayor probabilidad de sobresuscripción. Una sobresuscripción básicamente es cuando tú pones a disposición un bono, pero te llega más oferta de la debida. O de la que, si tú dices vamos a vender mil millones y te llegan dos mil millones. Entonces, hay mayores probabilidades de que lleves sobresuscripción. ¿Por qué? Porque se democratiza el acceso. Tú puedes comprar, yo puedo comprar, nuestra diáspora va a poder comprar, los salvadoreños situados acá van a poder comprar y recibir los beneficios. O sea, una tasa de interés. O sea, como que fueras un inversionista de una bolsa de valores. Pues, o sea, entonces creo que eso nos da mayor acceso, uno, a un mercado de capitales nuevo, ¿no? Hay muchas casas de subasta como Christie's, por ejemplo, que son muy famosas, tú las has de conocer, Moisés, o algunos de nuestros televidentes habrán escuchado de Christie's, por ejemplo, que ya recibe pagos en Bitcoin. Equipos como Paris Saint Germain emiten bonos para financiar sus planes financieros en Bitcoin y reciben pagos en este tipo de monedas. ¿Qué es lo que pasa? Es una realidad que se está imponiendo con mucha más rapidez en otras latitudes. Y a veces nosotros pensamos que debemos quedarnos con el status quo que tenemos. Pero cuando vienen las innovaciones, hasta entonces nos damos cuenta, hombre, hubiéramos empezado nosotros desde el inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, con el desarrollo de Internet, ¿cuántas naciones quisieran, hoy por hoy, ser la autoridad, básicamente, de Internet? ¿Y qué se censura, qué no? Mientras que, básicamente, en Estados Unidos fue donde se desarrolló este mercado y es donde están las instituciones rectoras. Entonces, nosotros siempre hemos llegado tarde al tren de la historia, Moisés. Y ahora que llegamos temprano, por eso a muchos les parece muy extraño y demasiado riesgoso. No hay, y esto yo lo digo como una filosofía de vida, no hay una actividad humana que no conlleve riesgo. Es que es un bono, realmente, digamos, Moisés, es un bono normal, pero con una característica de innovación en materia de pagos, digamos. Pero de ahí el bono es lo mismo, o sea, es un bono, evidentemente, con garantía soberana, respaldado por el país, ¿no? Con proyectos de inversión en infraestructura y minería. Además de la tenencia de Bitcoin, que es otra de las características. Vamos a pagar después de cinco años, si el precio sube, ¿no? Se va a pagar un cupón de premio a los inversionistas. Y todos aquellos que han invertido en Bitcoin saben que el Bitcoin, por ser una moneda finita, tiende a apreciarse en el tiempo. Es decir, no hay más emisiones. Y esa es la ventaja respecto de las monedas fiat como tal. ¿Por qué? Porque los bancos centrales a veces deciden emitir más monedas sin que esté respaldado por la actividad económica. Y ahí es donde se causan los problemas de inflación. El Salvador, hoy por hoy, tiene efectos en su economía inflacionario por el nivel de emisión de monedas que tuvieron las economías desarrolladas para financiar sus planes de rescate para COVID-19. Hay que recordar que ellos entregaron cheques, Moisés, muchas de las economías desarrolladas entregaban cheques de 2 mil dólares a su población durante 15 meses de la pandemia. Nosotros entregamos una transferencia de 300 dólares y luego cambiamos a paquetes PES. Después que controlamos y logramos contener todo, ya no seguimos entregando los paquetes PES, sino ya íbamos más especializados para los que eran más vulnerables en algún momento, íbamos y distribuíamos. Pero de ahí no lo hicimos. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos, uno, capacidad de emisión. Dos, porque teníamos que lidiar con nuestras capacidades fiscales que teníamos, es decir, con el presupuesto general de la nación que teníamos y los recursos que podíamos conseguir. Es decir, muchas economías desarrolladas lo que hicieron fue, para darle los cheques a la gente, imprimir más dinero. Y eso evidentemente provoca un problema inflacionario, porque los bienes que están siendo producidos en la economía no son representados por el nivel de masa monetaria en circulación. Y ese es uno de los problemas. Si estamos programándola para que entre el 15 y el 20 de marzo esté totalmente lista, mil millones que es lo que anunció el presidente. Es que es una cifra realmente, yo te lo digo, Moisés, o sea, es una cifra realmente menor en el presupuesto general de la nación. Si nosotros realmente queremos hacer crecer a este país, así tenemos que invertirle. Nosotros podemos tomar la decisión de no hacer una emisión y dejemos que las cosas sigan como están, pues. Y que nuestra economía siga deprimida, que no haya desarrollo de carretera. Mira, solo por poner un ejemplo, yo recuerdo la calle que va de Jucuarán o del Espino a Punta Mango. Esa calle tiene quizá unos 30 años de ser necesaria. Y todo el mundo lo sabe. Y lo han sabido los ministros de Obras Públicas, los alcaldes del municipio, lo han sabido un montón de gente. Y nadie lo hace, Moisés. Nadie lo hace, absolutamente nadie. Nosotros vamos a empezar la construcción en los próximos días. Lo va a anunciar la Dirección de Obras Municipales que vamos a iniciar la construcción. Y esa calle, ¿tú crees que no va a generar turismo? ¿Tú crees que no va a generar un mayor flujo de visitantes y de negocios? Porque hay unas playas preciosas. De hecho, que no se conocen entre las playas que están entre Punta Mango y el Espino. Algunas de ellas, ni yo me recuerdo el nombre, pero ya he estado por ahí. Y nadie las ha desarrollado. Y para desarrollar esa carretera, ¿tenemos que buscar un financiamiento o no? Porque los ingresos tributarios, seamos sinceros, no son suficientes todavía. Combatimos la evasión, sí, somos el primer gobierno en combatir la evasión. Pero como nadie se preocupó durante 40 años, ahora el problema es mucho mayor y mucho más difícil de resolver. Entonces, tenemos que optar por algunos mecanismos de financiamiento, como en el caso del tema de la emisión del Bitcoin. Pero si tú ves, algunos dicen, no debieron adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Pero tú ves a extranjeros como Stacy Herbert y Matt Keiser. Están viviendo en el país. Están trayendo nuevos inversionistas también. Hay otras personas que se han acercado, además de la gente de Blockstream, la gente de Bank of the Future, de Simon Dixon, que están con nosotros aquí en el país. Moisés, yo creo que jamás no hubiéramos imaginado. Yo veía a veces Case of Report, que es de Russia Today. Me imagino que conoce el programa, si tal vez no lo sintonizaba, pues. Pero hace algunos años yo recuerdo que algunos clics veía de ellos. Y porque hablaban sobre temas variados. Entonces, de verdad, nunca nos imaginamos que esta gente se podía venir a vivir acá. Estas personas creyendo en El Salvador, comprando inmuebles en El Salvador, comprando propiedades cerca de la playa porque les gustan las playas salvadoreñas y pueden viajar hasta la capital a hacer sus operaciones en la ciudad de manera muy fácil y regresar en poco tiempo. Entonces, es una estrategia que sin duda nos ha servido. Por más que nos digan, evidentemente, Fusades, aquellas personas que estuvieron cercanas al poder durante los últimos años, como Luis Membreño, la señora economista de la UCA, que siempre van y despotrican contra el gobierno, muchos otros analistas que fueron asesores de los gobiernos anteriores, evidentemente ellos no quieren que le vaya bien al país. Ellos están enfrascados en que el gobierno fracase. Y siempre van a despotricar contra las estrategias que nosotros implementemos. Hay demanda y hay... Yo considero... Sí, claro que sí. Absolutamente. Yo creo que vamos a sobresuscribir. Estaríamos sobresuscribiendo como mínimo quizá 500 millones más. Es el primer país que emite monos en Bitcoin como soberano. Ya hay un bono indexado a criptomonedas, en específico Bitcoin, que debutó en Wall Street. Así que, si un fondo privado es susceptible de emisión en la bolsa de valores de Estados Unidos, creemos que El Salvador tiene también la opción, como país soberano, de implementar sus propias estrategias financieras. ¿Se va a manejar ese bono? ¿Usted? ¿El Ministerio de Hacienda? Claro, el Ministerio de Hacienda. ¿Va a ser colocado en la bolsa? Sí, claro. ¿En Nueva York, como tal? O sea, se van a suscribir en varios mecanismos de suscripción, porque hay que recordar que también hay acceso vía Liquid, pero también se van a hacer todos los cumplimientos en todos los mercados financieros. Hay que recordar que no solo hay inversionistas neoyorquinos, hay inversionistas de todos Estados Unidos. Por ejemplo, hay otra bolsa, está la bolsa de Miami. Entonces, vamos a cumplir con toda la normativa de los mercados financieros. Hay que recordar que los mayores tenedores, pues, o una buena porción del mercado Bitcoin se concentra en Estados Unidos y nosotros vamos a cumplir con todas las normativas. Y aquí nadie está hablando de pasarse por alto X o Y de cosas. Solo en la cabeza de muy pocas personas que siguen viviendo en el pasado cabe ese tipo de cosas. Nosotros hemos cumplido hasta el momento con todos los requisitos para evitar financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, porque nadie quiere vivir sin excluido en ese tipo de problema, Moisés. Nuestros corresponsales en Estados Unidos, cuando el presidente Bukele anuncia una compra de Bitcoin como tal. Quienes hacen las operaciones son nuestros corresponsales financieros en Estados Unidos. Y tú crees que con nuestro corresponsal en Nueva York, los bancos acá en El Salvador no tienen que cumplir con cada uno de los requisitos de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo y todos los demás requisitos de cumplimiento. Claro que sí. Si no, ya hubieran bloqueado todas las operaciones. Pero cumplimos con cada uno de esos requisitos y no hay ningún aspecto que haga dudar de este cumplimiento a los organismos internacionales. Son 500 millones que van a ser invertidos en infraestructura de Bitcoin City, ya lo han suido, en el oriente del país. Hay que recordar, yo a algunos digo, ¿y por qué la van a construir allá en Conchagua? Escucho, pues no, sí, porque la gente que vive en Conchagua son ciudadanos salvadoreños o no. Y a ellos realmente, Moisés, no le han estado. En el pasado no le regresaron todo lo que ellos tributaron. Si es que la gente que vive en Conchagua y la Unión también paga IVA. También pagan impuestos sobre la renta. También generan actividad económica en el país. Pero a ellos, en el pasado, nunca se les regresaron sus impuestos. Se supone que los impuestos también tienen una función que es la redistribución de la riqueza. Es decir, hacer más equitativo, digamos, la riqueza para todos. De tal suerte que no solo en San Salvador existan pasos a desnivel, por decir algo. En Oriente del país no había. Estamos construyendo los dos primeros pasos a desnivel del Oriente del país. En todo Oriente. Cuatro departamentos. Buena parte de nuestra población. Buena parte de nuestra población concentrada. Yo vengo del Oriente del país. Y te digo, cuando tú viajas y conoces las condiciones de nuestra gente, ves en las condiciones que dejaron este país, condiciones sumamente precarias. Entonces, si no abandonamos el área de San Salvador como polo de desarrollo y empezamos a generar polos de desarrollo en el interior del país, nuestra economía va a continuar deprimida. No vamos a aprovechar todo el territorio nacional. El Golfo de Fonseca ha sido un polo que nosotros hemos dejado básicamente en el olvido. Y claro que es importante para nosotros. Ahí hay un puerto. Si nosotros potenciamos, por ejemplo, el proyecto del ferry que nosotros tenemos con Costa Rica, ese proyecto, ¿tú crees que no va a generar flujo comercial para nosotros? Ya no va a ser solo la entrada por la vía terrestre de la Matillo, sino que también podríamos tener la entrada marítima de los productos que provengan de Costa Rica o para enviarnos nosotros hacia Costa Rica o Panamá. Si lo ampliamos, luego puede ser Nicaragua, no sé. Y así, pues, llegar a otros destinos que no hemos estado llegando con los productos salvadoreños. Pero tenemos que llevar un polo de desarrollo. Y un polo de desarrollo no solo es infraestructura, sino es dinamismo, es constancia en la implementación de estrategia económica en esos territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!